La presidenta del Congreso y expresidenta de Baleares, Francina Armengol, ha sido señalada por la compra de mascarillas a la empresa de la trama Coldo. Sobre esto ha hablado este sábado el ministro de Transportes, Óscar Puente, en La Sexta Explica, donde ha defendido en todo momento a Armengol y su gestión en el gobierno. El socialista ha asegurado que el gobierno balear actuó correctamente al iniciar un procedimiento de devolución de mascarillas defectuosas que compró legalmente. El ministro de Transportes insiste en que Francina Armengol abrió un expediente de devolución y, para sorpresa de todos o de nadie, culpa al actual gobierno balear del Partido Popular, asegurando que han sido ellos los que han dejado prescribir el asunto. Aunque a Óscar Puente le ha cambiado la cara cuando le ha recordado que ese documento del que él habla no lo ha visto nadie y que Armengol tuvo tres años para gestionar una simple devolución de mascarillas defectuosas. Os dejamos con las imágenes, pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like para ayudar a que este vídeo llegue a muchísimas más personas. Armengol. El gobierno de Balneares actuó como todos los gobiernos, que es intentando conseguir mascarillas en un momento en el que era muy difícil conseguirlas. Y que yo sepa, ha actuado correctamente desde el momento en el que recibieron una partida que al parecer no cumplía con las especificaciones, que no era apta, e instruyeron un expediente para su devolución. Y que yo sepa, que yo sepa, porque sé lo que he leído por los medios, que yo sepa, es el gobierno actual el que ha dejado prescribir ese procedimiento. ¿Se pasa la pelota un gobierno a otro? No, no son hechos, son hechos. Hay un gobierno que empieza un procedimiento de devolución de la cantidad que se había pagado por esa partida. No hemos visto ese documento de momento, con esa orden, no lo hemos visto. Preguntado si el Partido Socialista pedirá la misma responsabilidad que al exministro José Luis Ábalos. Ha sostenido que en esta situación hay que hacer una diferencia entre que un gobierno reciba unas mascarillas defectuosas con que se cobren comisiones. Y vuelve la carga contra el Partido Popular. Recordemos que es la estrategia marcada por Pedro Sánchez, la del y tú más y el ventilador. Asegura que si Armengol debe dimitir, también deberían dimitir todos los dirigentes políticos que hayan comprado material defectuoso o que no haya llegado durante la pandemia, como es el caso de la Comunidad de Madrid. Lo más llamativo es que se llega a delatar y asegura recordar almacenadas decenas de cajas de mascarillas defectuosas en el hospital de Valladolid cuando él era alcalde. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.